Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. La Asociación de Maestros de Artigas cerró el padrón de afiliados que podrán votar así en las elecciones gremiales del mes de septiembre. Al respecto, explicó la Presidente de Adema, quien señaló que para votar hay que estar al día con la cuota social. ¿Qué es lo que se ha realizado? Hay una cosa que hay que aclararle a los afiliados, que para poder tener derecho al voto, a la lista que vayan a elegir, tienen que estar al día en sus haberes en la afiliación, es decir, estar al día, haber pagado el mes que corresponde para poder votar. Es decir, si tienen alguna de las bonificaciones atrasadas, tienen que ponerse al día. ¿Saben ustedes cuántas listas se van a presentar y quiénes son los candidatos? A nivel nacional, por ejemplo, yo que invito, ya aprovecho el medio para invitar a todos los compañeros maestros que me han visto trabajar y hacer gestiones a nivel nacional en Montevideo con todas las cuestiones de nuestros compañeros de acá de Artigas y con otros compañeros de otros lugares que también me han solicitado mi ayuda, que con gusto siempre las brindo. Bueno, nosotros apoyamos la lista 27-3-PRACIS. Son tres listas que se han unificado. Es una lista pluralista que significa que nosotros no afiliamos solamente de una corriente, sino de varias corrientes. ¿Cómo está la respuesta de los docentes después de la reunión mantenida con esta oferta? Hemos tenido muchas adhesiones, incluso estamos en este momento formando la lista local en la cual voy a encabezar la persona que le está hablando para dar continuidad a un trabajo que vengo haciendo desde hace dos años, desde el 2016, cuando salí ganadora en este caso. ¿Cuándo serán las elecciones a nivel local? A nivel local va a coincidir con las mismas elecciones a nivel nacional. Quiere decir que la primera semana de septiembre estaremos recorriendo las escuelas con las urnas para que los compañeros puedan allí emitir su voto con la lista que ellos hayan elegido en el libre ejercicio de la democracia.